Destino a Marte, pero aún a Marte de amor, si no el planeta visita a mis hermanos lejanos, todos marcianos. Me voy a Marte, pues vine aquí equivocado, y el asunto de a Marte quedó en la Tierra, viene enterrado. Tuve que irme de allí, porque soy tan inconformista, y este verdor que tengo en la hiel, me ha delatado la Tierra, entre humanos, perfectos y sabios. Me vuelvo a Marte, porque aquí ya te he amado, sé que no me tendrán en cuenta, tal error al ser marciano. TARATARATARATA Destino a amarte Desde allí es difícil molestar Por lo que entiendo por amar me quedaría Pero es una tontería y esto debe terminar Tengo que irme de aquí Porque soy tan inconformista Por el verdor que tengo en la hial Y lo que corren mis penas marciadas No es sangre, es baba